Un gran hombre luchador por la libertad, estuvo en una escuela francesa, pero llegó a tener 38 niños españoles, entre niños, niñas y alguna madre, mi padre, llegó a tener 38. Y ahí ya digo, ahí vivimos como señores, era una escuela maravillosa. El señor Fremé, las hijas que son maestras saben que aquí en el magisterio se abruda el método Fremé. El señor Fremé lo sabe bien, nuestro señor maestra. Y ahí estuvimos, nosotros estuvimos más tiempo, nosotros estuvimos hasta el 40. Y luego ya, desde el 40, ya cuando la guerra iba al peor, entonces el señor Fremé dijo, habéis pasado una guerra, tenéis que volver a España. Y entonces empezaron a volver a ir la gente. Había muchos maileños, había de Aragón, había de Cantalanes, Vascos y había de todas partes de España. Entre los 38 que llegamos a ser, había de España. Y ahí los primeros que salieron de Santander fueron el Dionisio y Luis Peña. Tienen una canción de desayuno de Mitla hasta Endaia. Seguido. Y entraron en España. Pero a mi hermano y a mi, nos mandaron, de Enliza, nos mandaron a Marsella, al Consulado de España. Y ahí nos quitaron los pasaportes y los tuvieron unos cuantos días. Luego de Marsella, nos mandaron a Pertiñán, al campo de concentración. Ese, bueno, este viaje, este es para contarlo. Allí, nada más que había miseria, hambre y de todo. Luego de Pertiñán, nos pasaron a Figueras, por Tormón. Nos metieron en el cuantel de la Guardia Civil. Me recuerdo, como el primer día que llegamos, cuando entraron por la puerta, un guardia civil, de los que estaban en la puerta, que tenían un buce y una santa gata, con un tuzón y sigla de la mentalidad que tenía él. Entonces, digo, estos son los que llamaban a Silesia. Éramos chavales, el maestro tenía 14 años. Y nos dijo eso. Nos tuvieron ahí unos cuantos días. Nos mandaban a Pertiñán, a los tíos, 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 a los tíos que nos dejaban salir. Y luego de Silesia, nos mandaron a Barcelona. Ahí también, los barranos de Misa, a Santander, casi dos meses en fin. Estuvimos en Barcelona también bastante tiempo, hasta que reunieron un grupo grande. Y de ahí nos mandaron a mi lado. Cuando salimos de la colonia aquella, cabrón no llevaba sus maletas. Pero las quitaron las maletas y las pusieron a llevar, no saben, llevaron. Y nos metieron en un carro de tránsito, que pasa mucho para usar esta cuya paleta, como volvimos a ver. Cuando llegamos a Santander, a mis manos, ni maletas, ni nada. Y luego de mi lado también, estuvimos ahí en un convento. Ahí nos circulan para allá. Arriba de la Plaza Zabón. Y también estuvimos, hasta que vivieron gente de Santander y Asturias. También estuvimos, que estandamos como dos meses en llegar a Santander. Cuando llegamos a Santander, mi padre estaba en Francia, mi hermano estaba preso porque pasó. Se fue voluntario en la República con 18 años y le cogió un prisionero en Asturias. En el barco Pima. Estaba en aviación. Y mi padre estuvo, arreglando los papeles para los cuatro a México. Y buscándole por los puertos. Allí a ver si había llegado. Y mirando, preguntando por el mayor, que era el mayor. Y no le encontró. Y cuando nos esperamos que estaba preso. Le cogió el cervela y los llevó a Curuña. Y Curuña los llevaron a Santander. Luego de Santander, los llevaron también a Puntos. Y hasta que le tocó ir a la mini, miraron a casa. Y estaba mi madre en casa. Le preguntó a la Guardia Civil, ¿dónde está escondido su hijo? Dije, me estoy preguntando a Curuña. Ahí le dieron a donde estaba mi hijo. Se creía que estaba escondido. Es una que estaba en la cárcel. Luego ya le pasaron de la cárcel, le pasaron al exército. Y tuvo la gran suerte. Estaban unos 4 pesos de exército. Como él tenía la cantidad de navegación. Los 3 días más. Le llevaron a Cerró. Y tuvo la gran suerte de cumplir la quinta de él. Con el tiempo justo. Sin embargo, el primo mío de Torraiga. Estuvo como 4 años después de acá. Con un alfante de un lado para otro. Y de estos 5 muchachos ya está huerto. Le metieron un peso en Fijón. Y estaba dando a todos. Y un muchacho, el Suriano y él. Una noche se escaparon. Y vino desde Fijón hasta Torraiga. Vino andando. Venían andando toda la noche. Y durpiendo todo el día por los noches. Y no le conocía ni su padre. Cuando llegó a Barreto. Vino andando a Barreto. Y ahí, pues lo ponía nosotros aquí. Mi madre con 4 hermanas más. Y los 2, 6. Y luchando, luchando. Hasta terminó mitad ya. En el año 41. Ya terminó mitad. Tuvo la gran suerte que nos emitieron con él. Y, pues ya lo sabíamos antes. Pero lo pasamos también como todos. Malísima, malísimamente. Y esa es la historia. Y aquí estamos. Y el mayor que tengo, mi hermano. Que estuvo conmigo en Francia. Ahora en la vida es todo el pobre muchacho. Me trajeron unas hijas. Con hacerles. Y ella no. No. A mi me conoció. Pero estábamos en una mesocentas. Todas las familias en este mundo. ¿Quién es esa? Esa que está ahí enfrente. Y le dije. Tu hermana padre. A mi, cuando el niño. Se me cayó a los pies. Y. Lucho estaba hablando. Y me dice. Y esa que está hablando contigo. Y le dije. ¿Quién es? Y le digo yo. Y ella. Pues espera la hija. Y dice. Que yo soy mujer. Tu hija. Como se. Lleva desde el año cuarenta y tantos allí. Porque se volvió a marchar a Francia. Se fue a. A. A Fuente Herrera. En la Lava Comotea. Y pasó la ría de Fuente Herrera. Estaba en la Lava. Y volvió otra vez a la escuela. Donde estoy vosotros. Y luego allí se casó con una chica de la escuela. Y. Han vivido. En una obra. Han vivido muy bien. Pero la. La. La mala suerte de que la pegaba. La. 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 El Chusky, está cerca de Odessa, o sea que ha estado en todas las partes del mundo. Y puedo decir que hemos triunfado la vida y no es más grande que eso seguir adelante. Y hay que recordarse y que la gente no se olvide lo que pasó. Porque lo que se olvida puede volver a repetirse lo mismo y eso es lo peor que puede haber. Hay que luchar, hay que luchar y luchar. Así que muchas gracias a todos y salud. Yo voy a hablar del nombre de mi madre, que no quiere hablar. Ella fue una niña también de la guerra, que con 7 años salió de aquí en un tren hasta Gijón. Y allí embarcó en un carguero francés custodiado por dos barcos franceses. De allí la llevaron a Bordeaux y de Bordeaux a París, donde la acogió una familia que tenía un niño de su edad. Allí estuvo muy bien atendida, ella por lo menos guarda muy buenos recuerdos, ¿verdad mami? Y aprendió francés, aprendió a leer y cuando terminó la guerra volvió aquí. Y la familia de acogida, como sabía que mi madre era huérfana porque mi abuela murió al poco de nacer ella, se quiso quedar con ella. Pero supongo que harían gestiones y mi abuelo no quiso y volvió. Entonces mi madre ha vuelto a Sontoy dos veces. Hemos visto los alrededores, ahora está muy cambiado. Y ella guarda muy buen recuerdo porque la fue bien y a cada uno según lo cuenta, según haya vivido la historia. Nada más. Muy bien. Vamos a ver. Voy a ser muy corto. Porque ya ha hablado la amiga Lafeli que hemos salido de España en el mismo marco, en el marco de mercancías francés. Por cierto, en esa noche, por la mañana, un amigo y yo salimos a la cubierta. Porque estábamos durmiendo en unos malos colchones amontonados. Y vimos que estaban preparando unos canapés para darnos. Y nosotros quisimos robarnos. Pero lo pensamos y nos dijeron esperar un poco y nos dieron un canapé y yo corrí a la bodega a coger a mis hermanos para subirles y que les diesen también el canapé. Pues eso hicimos. Y después ya llegamos al puerto francés. Allí nos cambiaron a un barco ruso. En ese barco ruso fuimos hasta Londres. En Londres nos dividieron en otro barco. Ya lo contó la amiga. Y llegamos a... Y llegamos a... Bueno, como dice ella, es indescriptible la acogida que nos hicieron allí. Nos bañaron, nos cambiaron la ropa. En fin. Demasiado la de aquí. Bueno, después nos distribuyeron como casas de niños. Las casas de niños. Yo fui apagada a uno. En Prada, a 40 kilómetros del sur. Y para ser corto, voy a decir. Estuvimos allí estudiando. Aprendimos en la escuela. Y al mismo tiempo nos daban unos cursos en unos... ¿Cómo decir? oficios. Yo estuve en aviomodelismo. En el aviomodelismo, pues participamos en concursos de la provincia de Mosul. Ganamos allí los españoles el primer puesto en aviomodelismo. Y nos dieron permiso para participar en la avión soviética. Que fuimos hasta Ucrania. A la ciudad de... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Pero allí estuvimos participando también. Volvimos a casa. Allí nos felicitaron. Y seguimos la vida, pues, normal. Yo tenía mucha relación con una aldea que estaba cerquita. Y allí, pues, pasaba yo mucho tiempo. Por eso tuve la ventaja de aprender al ruso más rápido que vosotros, compañeros. Porque tenía mucha relación con los amigos rusos, los niños como yo. Bueno, después vino la guerra. La guerra era la segunda guerra mundial. Y yo había decidido, en vez de seguir estudiando, decidí ir a una escuela de aprendices. En esa escuela de aprendices, nos destinaron allegores y allí, pues, se acercaban ya los alemanes. Entonces, el director se propuso sacarlos de allí, porque nos habíamos reunido como ochenta españoles. Chicos y chicas. Entonces, allí preparó, el director se encargó de todo eso. Preparó unos vagones mercantes. Pusieron unas nadas para poder dormir en ellos y tal. El pensó a dónde nos iba a llevar, pero seguramente era para también marcharse él. Él era alejante de la guerra, porque era judío. Entonces, salimos de allí y nos tiramos tres meses por las vías. ¿Por qué tres meses? ¿Por qué tres meses? Porque nos enganchaban a un tren que se organizaba para ir en una dirección. Bueno, pues, se enganchaban y llevaban los vagones nuestros, pues, en esa dirección hasta cierta ciudad. O sea, allí se enganchaban, formaban otro tren y el director se encargaba de escoger el tren que iba en la dirección donde él quería. Bueno, pues, así de estación en estación llegó el momento que ya teníamos hambre, porque no paraban en momentos propicios y en sitios adecuados para poder ir a comer. Entonces, pasamos hambre y avanzó el tiempo y la misma historia, ¿no? Y una vez se sale uno del vagón, se quita la camisa y dice, chavales, piojos, aparecieron unos piojos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no podíamos ni bañarnos ni nada. Estabamos pendientes de enganchar el vagón al tren que formaban para ir en la dirección. Bueno, una historia. Tres meses así se pueden hacer idea. Total, que llegamos a Tashkent. Y en Tashkent estuvimos allí, pues, cerca de cuatro años. Y en diciembre de 44 nos trajeron a Moscú. Allí ya se organizó la cosa, nos colocaron en las fábricas a trabajar y ya se desarrolló una vida normal. Llegó, bueno, esto está muy concreto todo, pero bueno, para que se haga una idea, yo creo que es bastante. Llegamos a España. En España, lo primero que hicieron con nosotros es registrarnos. Cuando yo le dije al tío que me cogía las huellas de los dedos, de las manos, le digo, me descanso. Casi me mata. Casi me mata. Madre mía. Cómo se puso el policía aquel. Un fascista. Total. De allí ya nos... Me dejaron libre. Por lo menos, vinimos para Santander. Esto fue en Valencia. Llegamos a Santander, nos reunimos con la familia, yo abracé a mi madre, que casi la parto. Y en fin, aquí nos colocaron a trabajar con el tiempo que transcurrió y empezamos a trabajar. En el año 64 se organiza una huelga en la fábrica y me echan a la calle con otros compañeros. Y la policía, no os he contado que al llegar aquí nos mandaron a la policía varios días. Y después nos llaman a Madrid. Y en Madrid diez días interrogándonos. Y cuando yo le pregunté a la policía, mejor dicho, me pregunta a él, que donde vivías tú había un campo de aviación, había aviones y tal, había alguna fábrica importante. Y le digo, ¿y para qué quiere saber eso? Hombre, si hay un conflicto. Digo, si hay un conflicto, ¿cómo va a llegar España allá? Si no tiene ni una avioneta. Entonces, él se dio cuenta que yo me di cuenta que no era para España lo que interrogaban. No era para Estados Unidos. No era para España. No era para España. No era para España. Bueno, en total así diez días en Madrid interrogándonos. Nos pagaron el viaje. Y fuimos como soldados. Bueno, pues aquí me echaron de la fábrica y otra vez la policía en casa. Y le preguntaban a la mujer. ¿Cómo viven? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo comen? Todo eso. Iban al bar que estaba allí al lado. ¿Cómo se porta este hombre? ¿Qué hace por aquí? Y todas estas cosas. Pues estaba uno ya no sé cómo. Bueno, en total la cosa se arregló. Seguimos viviendo. Y nada. Llegó la jubilación. Porque yo estuve trabajando a consecuencia de eso. Tuve suerte porque tenía buena especialidad. Y entonces me coloqué. Llegó la democracia. Y con la amnistía laboral me readmitieron otra vez a la fábrica. Después de quince años o no de cuatro. Bueno, y así siguió la vida. Normal. Y llegó la hora de la jubilación. Y me jubilé. A los sesenta años. Y desde la jubilación hasta hoy, que ya tengo noventa y un años. Pues estoy viviendo tranquilamente. Eso es todo lo que les puedo. Bueno, la vida mía es mucho más amplia. Hay, en fin. En noventa años de vida. Pues fijaros vosotros lo que se puede contar. Esto ha sido muy reducidito. Lo que os he contado. Pero hace falta mucho más tiempo para ello. Bueno, gracias. Gracias. ¿De dónde era? Que no me cabéis todos. Sí, sí. Ahí. A ver, César, que sales en la foto. ¿Por qué no te pones? Ahí. Mirad para acá, por favor. Ahí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ya? Ya. Esto es histórico. Es histórico. No. 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 Gracias.